Es muy difícil contar ciertas cosas en la ficción o en un documental y conseguir financiación para hacerla cuando el brazo político de unos asesinos fascistas ha sido blanqueado en gran parte por todos los medios de comunicación y partidos políticos que se dicen progresistas de este país. Esto para empezar. El electorado progresista de este país piensa que Bildu es más democrático que el PP es que la convivencia en España es imposible. Es que la degradación de las instituciones, es decir, lo que dicen los psicoanalistas, el pacto simbólico se ha roto, la degradación institucional es espeluznante. Cuando yo tengo amigos que me dicen que Mercheiz Purúa mejor que el PP, pues bueno, esto es lo que hay. Mercheiz Purúa, una señora que era la que ponía el nombre de quien debía ser asesinado. Y yo diría algo más. En mi caso, como he dicho en muchas ocasiones y por eso he tratado de abordar este tema, yo no solo condeno los crímenes, yo no solo condeno los asesinatos, los secuestros, la extorsión. Yo también condeno aquello por lo que mataron. Yo condeno el proyecto político racista supremacista por el que mataron. Porque no se me ocurre nada más racista, no se me ocurre nada más racista que matar durante décadas para poner una frontera donde no la hay. Que no, es decir, que toda frontera supone una limitación de derechos. Que nadie tiene derecho a decidir sobre lo que es común, sobre lo que es de todos. Que nadie tiene derecho a convertir a su vecino en un extranjero. Que nadie tiene derecho a levantar una frontera étnica. Que ellos son fascistas. Y que yo no les voy a blanquear. Y como pueda, hasta que me mora con la ficción, con el documental, sin un puto duro, trataré de denunciar a esta gentuza sin piedad. Muchas gracias, Ian.